Dame banda, por favor, evítate un problema Y no te voy a dejar, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Esa foto Se llevó a la mujer Se llevó a la cama y el juego de conmigo A la hora entre tus ojos y de solteras Que tengo mi cuarto y tú me vienes a joder Que me levante la mano la señorita, que no me apunta la tapita Tú señorita, señorita, no me vengas con el cuento de que tú eres señorita Hasta los refrescos están llegando sin tapita Mami, no le niegues que eso no hace na Tú pidiste una cerveza y te la entregas de esto Pa, 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 pa Tú pidiste una cerveza y te la entregas de esto Pa, 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 pa… …comida de verte… ¡OBo! Esto va un revoco, porque… …la voz… ¡MICROOOOO! Pero… ¿qué estás haciendo hoy? ¡Oye, miro! ¿Por qué se te ha rompido? ¡Eso puede aguardar un rego, aunque es contento! Me toca pegar, pegar, pegar… …comida de verte… En el campo de la ópera, un campo de la ópera, ópera Comida en la ópera, ópera Si es como cañería y un piquete acelerado La mujer de vida, porque siempre andora tirado mitrala, muchoante en la ópera Como cerveja, como m ama Que guía, como m an r times Como tengo fe y tú no tienes nada Yo no te malade esa pared Bellachos de la ópera, ópera Como cerveja, como vio que guía Como tú m an r times Como tengo que tú no tienes nada Y no vives felices ¡Suéltame con tu tema! ¡Maldito tema! ¡No me quieren ver llegar! ¡No! ¡No me quieren ver llegar! ¡Venme llegar! ¡Llegar! ¡Venme llegar! ¡No te dicen, te dicen! ¡No te dicen que ya mi progreso! ¡Porque en el barrio! ¡No te digo más de peso! ¡Porque en el barrio las malas! ¡Me quieren más el queso! ¡No te rindo todo esto! ¡Estamos mis fictitos! ¡Porque me cabiendo! ¡Tengo una mujer que me ama! ¿Por qué que ella te ama? ¡Erika! ¿Tú sabes por qué las mujeres me aman? ¿Por qué, babá? Porque yo me agacho como el principio azul. ¡Ay! Y le quedo fentufe al punto G. ¿A qué? Al punto G. A la fresita. Al punto G. A la vainita. Y le digo... Por que me gusta que me haga... ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Fue mi corazón No me daba cuenta que jugaba con mi amor Todos los días era cuarto para el salón Quedé en banca rota y me di un poco Y te llevo la juventud, la nevera, me llevo a la cama, que juego de comeros Ahora que estoy solo, sin ti me he superado, que tengo mi cuerpo, que viene a poder Y que campeón, la quieren por lo que hay, y no tengo a pecado, no, no ¿Por qué? Porque ahora, porque ahora soy pa' mí Tú me quieres campeón, la quieren por lo que hay, y no tengo a pecado, no, no ¿Por qué? Porque ahora, porque ahora soy pa' mí Ahora que estoy superé, que tengo lo mío y no me he superado, me he superado, me he superado Y estoy quieto, porque tengo mi mujer feliz, porque anda monta, bien cambia, con una pinta salera Tú me guayaste, porque a mi mujer no la voy a burlar, y si te metes en tu cabeza que la voy a soltar Ahora me llama Gustamante, porque tengo oro y diamante Porque me ve con pila de gana, y mira mi mujer va a ganar Quieres que sostres mi mujer, tú me quieres involucrar Pero no lo vas a lograr, no, tú lo vas a matar Dame banda por favor, evítate un problema Es que tengo a mi mujer, evítate un problema